Una más aquí en la Real Necedaña, señoras y señores, estamos de manteles largos, estamos deslejando dos años de vida de una galería que se ha posicionado en un excelente lugar en poco tiempo, señoras y señores. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, solo te imploramos, nos desvalor y nos desestresa hasta largar por la arena de la vida. Señor, queremos pedir que cuando se llegue el último inevitable canter y peor. Me quiero mirar el sombrero en medio de ti, que el primer aplauso sea el más útil, el más sencillo, el más fuerte, que se escuche en toda la tarde, para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¡No! ¡Abre la pianta, papita! Cuando tú nos llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros, tú, Señor, nos digas, pasa, hijo mío, tu boleto de entrada ya está pagado.